Renacer es la palabra que muchos habitantes del municipio de Mocoa tienen en su mente luego de la avalancha que cambió por siempre las vidas de sus habitantes. Luego del desastre natural en 2017, María Fernanda deja su tierra natal un tiempo, pero sus recuerdos hacen que regrese y tome la decisión de reconstruir su vida de nuevo. Cuando regresé, pues a empezar de cero, trabajando con amor por lo que hago y pues cada día luchando. Hilos de amor es un taller de confecciones que esta empresaria ha logrado posicionar en Mocoa por la calidad y el buen servicio a sus clientes. Desde niña me gustó lo que es el diseño, la confección. Gracias a los Centros de Transformación Digital Empresarial, María Fernanda encontró el acompañamiento y la asesoría gratuita para crecimiento de su empresa. Ella reconoce hoy en día la importancia de la era digital, por eso asistió muy juiciosa a las capacitaciones que le ofreció el gobierno nacional para poder estar a la vanguardia de la transformación digital. Yo le puedo agradecer al Ministerio TIC por esa oportunidad de prepararnos y de crecer como persona y como empresa. Más TIC, mejor país. El futuro digital es de todos.